miren las motos que nos trajeron hacia acá vean cómo son amigos el agua está deliciosa o sea decir que está cristalina ni siquiera le llega yo creo que es lo siguiente a eso miren la razón del por qué los barcos no se meten porque el agua está a escasos 30 centímetros amigos sólo les puedo decir que esta experiencia haciendo snorkel aquí en filipinas creo que ha sido una de las mejores que hemos tenido por la cantidad de peces increíbles bueno llegamos al aeropuerto de manila de vuelos domésticos la terminal 4 desde aquí salimos hacia puerto princesa thank you bueno amigos ya estamos abordando el vuelo que nos va a llevar a puerto princesa el aeropuerto donde vamos a llegar a la isla de palaguán y escogimos ese aeropuerto porque sencillamente era el más barato pero no el más cercano hacia el nido pero bueno vamos a buscar después un transporte que nos va a llevar hacia el nido que va a tardar unas cuantas horas ya les diré cuantas y ese es nuestro avión señores amigos y hemos llegado al aeropuerto de puerto princesa aquí pues vamos a tomar un transporte que nos va a llevar más cerca del nido y a nuestro hospedaje por la siguiente estrés noches bueno amigos y esto es la salida del aeropuerto aquí pues pueden hacer la búsqueda de su transporte a ver amigos les vamos contando la experiencia nos va a costar 700 pesos filipinos por persona la van como está en uno de estos vehículos que tienen varios asientos si vamos en grupo ok si llenan la van completa si ustedes quieren como este vehículo para ustedes solos ya y si tendrán que pagar 7 mil o les pueden dejar un poquito más baratos y negocian y tal pero apenas salen del aeropuerto hay muchos chicos allí ofreciendo sus servicios así que es muy común creo que de sobra hay hay muchos de estos carros acá así que es simplemente como que negociar con ellos y nada vamos a ver son como unas cinco horas nos dicen aproximadamente de viaje desde aquí desde puerto princesa y es que el ahorro en cuanto al dinero en el vuelo de avión pues se lo van a tener que compensar con el viaje que van a tener que agarrar hasta el nido pero a veces se ahorra muchísimo la verdad que si a comparado con el precio del vuelo que llegas al nido pues sale muchísimo más barato si tu opción es el ahorro así que nada vamos allá esperamos que no sea tan pesado el camino les iremos traiendo algunas cositas y mostrándoles lo que se pueda bueno a ver consejo del día tómenlo o déjenlo pero no se traigan maletas grandes de equipaje si vienen porque por ejemplo estábamos en esta van pero como no se llenó completa cambiaron de vehículo y ahora nos vamos aquí porque en total vamos a hacer unas tres cuatro cinco o seis personas más el conductor así que no vale la pena para ellos llevar una tan grande en ese caso pues como el vehículo es más pequeño la maleta también es más pequeña y no cabe todo el equipaje y eso que nosotros estamos llevando sólo equipaje un moral y una maleta de mano pero hay una maleta enorme de estas grandes que se llevan en la bodega y pues ocupa casi que todo el espacio de la maleta así que no traigan maletas grandes tráiganse con lo extremadamente necesario una maletica de mano su moralito y van bien claro ya después si quieren más comodidad y quieren irse una de estas en privado pagan su dinerito para que después no vayan a tener el problema de que si caben las maletas que si no caben pero bueno ellos solucionan ellos están ahí solucionando porque la culpa no es nuestra no pero tienen que tener eso en cuenta amigos buenas amaneció para nosotros miren ha sido un viaje de unas dos horas y media o tres horas aproximadamente e hicimos nuestra pequeña parada y es en el lugar para comer y no sabemos que nos vamos a encontrar al llegar a nuestro hospedaje seguramente que hay muchas cosas o no harán tantas pero para no adivinar y no arrepentirnos vamos a ver que nos comemos acá el lugar está bastante bonito está al aire libre con vista al mar el mar lo tenemos justo allí tienen comidita ver qué hay y les cuento aquí tengo parte de mi comida miren que cerdo arroz me falta un spring roll y una sopita de allí tipo unos noodles de cochino pero sin el cochino y fíjense aquí miren la vista que tenemos que hermosa y que paradisíaca está muy muy bonita ok bueno esta comida salió en 395 pesos filipinos para que más o menos tenga una idea de cuánto les puede salir un plato de comida así no incluye bebida vamos a comer miren la otra parte de mi comida unos spring rolls vienen estos muy clásicos de esta zona y angie una sopita allí 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 pescando pero hay un perrito aquí que lo está sabiendo aprovechar con un par de perritos bueno miren este letrero está súper interesante dice que antes de hablar hay que pensar y hacerte estas preguntas es verdad va a ayudar en algo tirar en algo es necesario que lo digas es generoso pues esto si lo aplicamos todos antes de hablar creo que estaríamos en un mundo muchísimo mejor que opinan ustedes pero lo más peligroso es que si además de pensar en estas cosas igualmente lo dices y no va a traer nada de esto pues ahí sí es que estamos bien mal ustedes que dicen hay personas que no piensan antes de hablar o sí que lo hacen pero igual lo siguen haciendo nosotros seguimos todavía nos faltan como unas dos horas aproximadamente más de carretera ya no lo sé ya perdí las cuentas pero vámonos aquí está el baño del lugar tenemos un pequeño lavamanos de este lado un espejito por aquí y algo que les quería mostrar ya les voy a mostrar ahorita cuando raulito salga el tema de los baños y es que algo sí que nos advirtieron y es que tuviésemos nuestro propio papel higiénico porque aquí usualmente no usan papel sino ya ustedes van a ver qué es lo que usan y amigos es que aquí no usan papel higiénico no hay disponible entonces lo que te tienen a veces es esta manguerita verdad para que tú te puedas limpiar y listo y también existe otro método que esto está bastante práctico y hasta bueno es pero claro siempre hay que limpiarse un poquito para secarlo pero miren hay casos en los que van a tener que con este perolito este todo echarse agua hasta que quede bien limpio y aquí tienen para sacar el agua si necesitan más y se limpian que tal que les parece esa técnica práctica o impráctica miren hay unas motos muy particulares que van pasando que tienen unos caparazones parecen como tipo una minivan pero es una moto parece que es que se lo quitan un carro de verdad que ya habíamos visto transportes curiosos en manila en la capital de aquí de filipinas en nuestros vídeos anteriores mira aquí viene una mira pero ésta está está sencilla y ya estamos experimentando un poco de carreras son un poco arriesgados para conducir chumacher y alonso juntos en este señor filipino deja muy bien muy ágil pero muy rápido bueno después de muchas curvas seguimos todavía en carretera y una pequeña siesta quería comentar algo que entendí estas barreras que ponen cada cierta distancia y es para evitar que los vehículos circulen a mayores velocidades durante trayectos más largos se ponen como especie de barreras con caucho o de seguridad y son mismo la gente de los pueblos bueno amigos y ya nos dejaron en el punto de encuentro para llegar hacia nuestro hospedaje que se llama las cabañas por suerte tenemos un mcdonald's aquí cerca lo que no tenemos suerte es que no hay señal telefónica justo en este punto así que tenemos que ver cómo hacemos para llegar hasta el lugar pero bueno nos comemos un rico el adicto y ya pensamos ok justo por el mcdonald's entran por esa callecita bajan por aquí y llegan al jack in club y nos dijeron que aquí aguardar amos el detalle es que no hay nadie vamos a esperar a ver miren llegamos llegaron no esperamos ni un minuto bueno alguien nos va a buscar las maletas luego nosotros vamos a ir caminando ya hasta nuestro hospedaje son como creo que unos 10 minutos de caminata por la playa ya les iré contando a ver qué tal es aquí hay un ignacio está bueno para venir a entrenar un poco y no perder la costumbre y miren qué belleza ya nos acercamos a la playa me acaban de confirmar que son 15 minutos caminando hasta las cabañas así se llama nuestro hospedaje pero miren esto ya que hermoso guau miren esto qué belleza y esto se ve increíble y esto es tan solo la playa que vamos a tener enfrente bueno 15 minutos más allá pero está brutal eso sí miren una vez que lleguemos al hospedaje pues voy a grabarles un vídeo específicamente de cómo es un hospedaje de lujo aquí en filipinas aquí en palaguán específicamente el de las cabañas que es uno de los más buscados más solicitados entre muchos otros pero este es muy bonito la vista es precisamente está de acá y pues no es muy barato que digamos pero para nosotros que somos tres personas y pagarlo entre tres no salió tan costoso si quieren saber cuánto va a salir el hospedaje como es que incluye y todo eso pues les voy a hacer un vídeo específicamente sobre eso amigos miren eso miren ese hospedaje ahí también qué belleza increíble este arbolito por aquí y miren están haciendo más pero qué belleza del sitio qué belleza del lugar nosotros tenemos que puedes ponernos los trajes correctos para poder disfrutar de esto amigos y hemos llegado a nuestro lugar pero si lo quieren conocer tienen que ver ese vídeo que lo van a tener ya disponible en mi canal de youtube conociendo ese lugar ya seguramente muchos lo habrán visto pero vale la pena verlo estoy seguro de eso bueno amigos ya estamos en el hospedaje estamos aquí relajados un ratito un poquito les estoy grabando vídeos como les comenté de todo el lugar para que ustedes sepan cómo es cuánto cuesta y toda la experiencia de un hospedaje de lujo aquí en filipinas eso lo van a ver en ese vídeo y pues mañana empieza otra aventura porque vamos a estar recorriendo pues muchos lugares de este sitio vamos a hacer un paseo bastante interesante por muchas islas para conocer los sitios más icónicos más espectaculares que tiene el nido y eso sí que lo van a ver en este vídeo justamente en este momento a ustedes se les va a pasar así pero nosotros pues vamos a relajarnos aquí pasar la noche quizás mañana desayunamos algo aquí en el hotel y no sé qué lo vamos a llevar con calma así que bueno sigamos con este vídeo amigos buenos días como amanecen nosotros súper activos porque hoy comienza una nueva aventura y es el día que vamos a estar visitando muchas de las islas y los lugares emblemáticos de la isla de palaguán específicamente aquí en el nido para hacer eso pues vamos a dirigirnos hacia el pueblito del nido que queda a unos 15 minutos aproximadamente desde el lugar que nos encontramos en este momento desde nuestro hospedaje que ya les dije que les estoy grabando vídeo acerca del lugar específicamente haciendo un recorrido y lo que hicimos durante los últimos dos días aquí y todo lo que puedes hacer y sobre todo cuánto cuesta ahora lo que vamos a hacer el día de hoy es visitar como les digo varias de las islas de aquí de palaguán de los sitios emblemáticos y para ello nosotros contratamos un tour existen varios está el tour a el tour b el tour c y esto lo que hacen es que te pasean por varias de las islas a través de estos barquitos comunes de aquí de filipinas que los vamos a estar viendo de aquí en un momento y pues tú eliges qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres ver dependiendo del tour que quieras hacer y la verdad amigos es que filipinas en cuanto al turismo está viviendo un momento bastante dulce y esto es debido al acceso a sus riquezas naturales al aprovechamiento de esto y ha tenido sus máximos históricos de turismo acá en la isla de palaguán sobre todo que es el lugar donde nos encontramos ahora este tipo de tours que vamos a hacer el día de hoy les dicen island hopping y es que es la única forma que pueden ustedes conocer parte de las maravillas que tiene la isla de palaguán porque tiene más de mil setecientas ochenta islas por descubrir así que en una sola visita no lo van a poder hacer pero quizás van a poder disfrutar de las más bonitas las más emblemáticas a través de estos island hopping bueno amigos lo primero que tenemos que hacer es caminar por unos 10 minutos esta playa que fue la que caminamos cuando llegamos para llegar hasta el hospedaje luego allí vamos a agarrar una de estas moticos o algún transporte que tengamos allí disponible para poder llegar a este pueblito que va a demorar como unos 15 minutos en vehículos y ya y llegar hasta el punto de encuentro con la gente del tour esperemos no llegar tarde vamos un poquito atrasados miren un árbol que tiene 100 años su nombre es marek mekme y dice que tiene 100 años aquí en el letrero qué tal curioso no qué bonito que le pongan eso tenemos que atravesar pues estos comercios que están por acá para salir a la avenida principal aquí pues es un poquito temprano todavía a pesar de que quedamos retrasados algunos negocios están cerrados quizás ahora más tarde cuando regresemos del tour podamos pasar por aquí y no sé comernos algún heladito quizás allí y también así nos da para conocer el pueblito del nido que todavía no hemos pasado por allí a ver qué tanto le podemos observar por allí también en ese lado hay muchos hospedajes y hay varios hospedajes económicos por si ustedes se quieren quedar por ese lado y van a tener como toda la mano también bueno ya lo que sale en la avenida principal tienen estas moticos que son muy particulares de aquí ni siquiera las estuvimos viendo con este estilo en manila miren esto son como con hechas con un parabrisas bueno un parabrisas no como la parte de atrás del vídeo un carro y le ponen así como esta parte aquí mire nos va a costar 150 y estamos bien apretaditos 15 minutos aproximadamente en este transporte yo no sé si ustedes me están escuchando porque hace mucho ruido vamos bien vamos bien hemos llegado sanos y salvos bien tengo que pagar ahora es el hotel donde vamos a reunirnos vamos a ver si no nos han dejado llegamos 10 minutos tarde bueno amigos y este es el pueblito del nido aquí pues hay hospedajes tiendas de todo tipo es primera vez que estamos por estos lados allá seguramente vamos a salir desde allá y tenemos tienditas también aquí abastos bodeguitas miren para comprar cualquier tipo de cosa la cantidad de motos souvenirs por este lado de acá y claro que van a encontrar sitios para comprar el tour si ustedes no lo compraron ya lo pueden hacer justamente aquí fíjense que tenemos aquí pues los negocios que te venden los tours entonces te ofrecen miren available el tour a el tour b el tour c el tour d y aquí pues te ponen los precios como tal en nuestro caso pagamos unos 60 euros 60 dólares aproximadamente comprarlo desde allá si lo compran aquí pues les va a salir ya les voy a averiguar bueno aquí estamos esperando a ver si conseguimos nuestra guía nos están ayudando aquí a llamar porque no tenemos para llamar vamos a ver si todavía no se han ido y tenemos oportunidad ya sabemos dónde vamos a comer seguramente cuando lleguemos del tour porque hay muchas opciones de comida por cierto le hemos comprado nuestro imán citó vamos a ver si también hoy compramos nuestro imán de filipinas ya que hay shawarma miren de pollo salen 250 pesos de carne sale en 250 con rice con arroz porque aquí es cuando te das cuenta de que comprar todo en el lugar sale muchísimo más barato bueno comprar aquí el tour por lo menos en esta que lo tienes aquí a batikamingo te sale en 1600 o sea 1400 el tour más 200 de tazas que tienes que pagar son 1600 pesos filipinos eso se traduce en menos de 30 dólares y yo así que les aconsejo es si quieren ahorrar dinero esperen a llegar aquí y compren el tour si quieren ir por lo seguro no vaya a ser que cuando vengan está full y por no sé cuestiones de la vida no tienen disponibilidad pues compren el tour por internet pero bueno un consejo que les damos a ver ustedes tomarán la decisión final bueno a ver y después que pagamos el doble del precio ahora tenemos que pagar 400 más porque no incluye ese impuesto que les comenté de de tazas y además 200 pesos más para entrar a la beat lagoon que es uno de los lugares que vamos a estar visitando pero que hay que pagar una entrada extra adicional además del tour que contratas para llegar allí así que bueno cositas que tienen que ir anotando en su viaje hacia acá bueno aquí va nuestro guía aquí va a estar él pues haciéndonos el paseo del día de hoy vamos a ver entonces son ahorita las nueve de la mañana aproximadamente a ver si exactamente las nueve en punto vamos a comenzar este tour wow miren qué belleza miren qué hermosura bueno miren limpiecito la playa está limpia 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 muchos de estos barcos a este tipo de embarcación aquí en filipinas le conoce como banca is banca banca joins tú ok esta es la de nosotros joins tú piense que tienen como unas especies de como los veleros que tienen esta parte aquí a los lados para mayor estabilidad pero es un peñero como enorme es un gran peñero tiene tu techo miren qué bonito se ve hermosísimo está súper bien y creo que de momento vamos a ir nosotros solos en este tour creo 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 a ver tenemos una escalerita por aquí para subirnos y qué genial está esto guau está muy muy bien para que sepan ellos te van a proporcionar de las caretas en caso de que no traigan las suyas pues ellos te las van a poder dar además de toallas también también tienen agüita fría para nosotros súper bien bueno me estoy dando cuenta de algo ahorita al salir y es que nadie más se ha montado aquí en el barquito en el banco y es que ahora que recuerdo compré un tour privado por eso fue que salga el doble es que sí que leí por internet que si lo compras normal va a mucha gente como ellos que van allá van full o sea y después es complicado porque mientras que estás haciendo el hopping en las islas como que vas muy rápido y como que no te dejan disfrutar bien entre el gentil la cosa entonces yo dije bueno como lo nuestro es grabar y mostrar la experiencia por aquí quizás lo más cómodo va a ser un tour privado eso por eso escogimos el tour privado la diferencia de precios era el doble ahora que recuerdo pases que miren este viaje lo estoy planificando desde hace como dos tres meses y además de eso eran cinco países al mismo tiempo que iba planificando que es todo nuestro recorrido por así entonces ya no me acordaba cómo fue la cosa pero ahora que recuerdo esa es la razón de por qué no salió más caro miren algo que les tengo que comentar a los viajeros preocupados de que su viaje a asia sea en época de monzones de ciclones de tifones y de época de lluvia es que justamente este vídeo lo estoy grabando comenzando octubre hoy es 2 de octubre nosotros llegamos a manila la capital de filipinas hace 56 días atrás estamos desde finales de septiembre y para su bueno no sé si decirles que pueden tener un día soleado en una época de lluvia pero es posible no es imposible ok y es lo que hemos visto a lo largo de nuestros días acá porque ya debamos con este es nuestro tercer día y hemos tenido sol siempre no nos ha llovido por suerte en manila así que nos cayeron palazos de agua pero después como que como llegaban se iban así que que no les preocupe del todo eso porque van a tener momentos de un solazo como éste el día que hagan su tour seguramente amigos como les dije nosotros vamos a hacer el tour a que va a recorrer cinco puntos entre ellos pues todo va a ser en la bahía de vacuit allí vamos a estar conociendo la secret lagoon la pit lagoon la small lagoon la isla chimisú y por último seven commands les voy a estar explicando cada uno de ellos al momento de estar llegando y lo vamos a disfrutar vamos a hacer un poquito de snorkel al final así que bueno a relajarse disfrutar del paseo porque esto apenas comienza y miren esa playita allí que es sabrosa se ve años y primeras impresiones del lugar y la verdad es que eso es ya mucho decir realmente allí tiene un poquito la voz ida porque está pasando por el proceso por el cual yo pasé en mis últimos días o desde la mitad del viaje prácticamente corea pero bueno ya se le pasará pero si sin duda alguna amigos esto está maravilloso o sea uno de los lugares más hermosos de verdad que hemos estado en cuanto a playas venezuela así que tiene playas hermosas preciosas las amo son hermosísimas y competencia a nivel mundial con cualquier otras pero está lo que las hace especiales son las islas precisamente que están en todo alrededor y le da esa sensación de tu estar en otro mundo totalmente diferente como les comenté sólo en esta parte hay más de mil setecientas ochenta islas sobresalen entonces o sea el paisaje de una locura vean ese hospedaje de allí que locura está metido como dentro de la montaña tiene esa playa para ellos solos allí que paraíso también el lugar ok allí ya se están bajando algunas personas yo creo que vamos a estar por aquí cerca para nuestro primer punto miren amigos hemos llegado a seven comandos que es uno de los destinos que vamos a hacer durante este tour vean esta agua que clarita está aquí se paró nuestro banco pues ahora vamos a poder disfrutar de esta rica y deliciosa playa un rato bañarnos por aquel lado de allá pero antes que nada les quiero contar un poco acerca de porque se llama siete comandos bueno resulta que fueron siete comandantes japoneses que tras la segunda guerra mundial quedaron varados en la isla y por eso se le llama así que tal a ver vamos a explorar un poquito miren no hay mucho que hacer en la playa o sea no hay nada más que disfrutar el área no hay comercios tenemos un barco aquí que seguramente ya está abandonado un bancot pero súper gigante este es versión crucero y aquí miren que tenemos una cancha o por lo menos tenemos el aro de básquetbol tenemos una malla y para jugar voleibol de playa poco autóctono no pero cumple su función perfectamente si se quieren venir a echar una partidita aunque ese aro aquí la pelota no rebota sólo sería para encestar pero miren la verdad es que está hermosísimo el sitio vamos a ubicarnos en algún lugar para probar esa rica y deliciosa agua pero aquí nos están avisando que el área para nadar es justamente este de aquí lo tienen demarcado con unas bollas y unos mecates por acá allá va un grupo enorme de turistas miren eso y por aquí tenemos el nombre de la playa siete comandos beach y antes de mojarnos o hacer cualquier otra cosa pues vamos a subir ese dron porque ustedes tienen que ver esto desde arriba miren esto el que hizo esto tuvo mucha mucha paciencia qué belleza miren ahí está el hombre del arte manteniendo su escultura cada vez está llegando más gente pero la playa es bastante amplia una de las cosas que me tiene más contento y feliz es el buen clima que está haciendo este solazo que no me lo esperaba para nada yo dije bueno que sea lo que dios quiera seguramente llegamos está cayendo un palo de agua pero bueno nos adaptaremos pero bueno miren si se puede yo me va a zambullir por acá amigos el agua está deliciosa o sea decir que está cristalina ni siquiera le llega yo creo que es lo siguiente a eso es un vidrio está brutal brutal a sumergirme otra vez para que lo vean qué sabroso nos hacía falta como esta zambullida porque durante nuestro hospedaje en la playa que tenemos justo al frente sí que la playa es muy bajita y como que no te da para hacer una zambullida pero aquí vienen de sobra y apenas es el primer lugar imagínense ustedes y donde iremos a hacer snorkel se debe de ver brutalsísimo pero miren la arena es puro coral triturado super blanquita miren mi mano en el agua para que se den cuenta de lo transparente que es increíble bueno parte de la realidad que les tengo que mostrar de venir a estos sitios es la cantidad de gente que van a tener a su alrededor pues que van a estar nada solos así paguen el tour privado pues igualmente después se van a terminar uniendo a toda esta gente que al igual que ustedes van a querer disfrutar de estas playas y pues yo quisiera mostrarles que van a estar sumamente solos y la verdad es que no o sea esto pues va a estar abarrotado el turismo y eso que estamos en época de monzón imagínense ustedes en época de venano cuando es temporada alta o sea aquí debe aquí no debe caber la gente yo me podría haber ido a un ladito para que ustedes vieran como que todo despejado pero la realidad es que está no lo podemos ocultar vamos a ir a nuestro siguiente punto para seguir disfrutando de esto porque sin duda alguna con o sin gente esto está increíble sin duda alguna una de las ventajas que tiene este tipo de tours privados es que tú decides la hora de irte de los lugares nosotros dijimos bueno nos vamos a quedar hasta esta hora para seguir continuando con el recorrido en cambio los otros ya tienen un horario establecido en la que ya empiezan a tocar del pito y te tienes que ir tienes que volver a la embarcación eso es una ventaja si quieren estar calmados relajados porque imagínense la están pasando increíble aquí pues si se quieren quedar aquí todo el día pues se quedan no es la idea pero se pueden quedar pero no estás con ese apuro no y hablando de cocinar del desayuno que nos hicieron en el hospedaje no los trajimos bueno la segunda parada es big lagoon hacia allá vamos a ir a esto vamos a ver si en algún momento nos dejan zambullir no por aquí en el centro donde está el agua más oscurita me encanta hacer eso ahorita estoy sintiendo un momento de adrenalina porque tengo mi cámara casi que fuera de borda sólo sostenida por mi mano hábiles amigos llegamos a beat lagoon estamos ahorita en el área del estacionamiento que es esta de acá donde se paran pues los bancos y entre esas dos montañas pues precisamente vamos a encontrar la beat lagoon lo que precisamente lleva el nombre del lugar allá van y con su kayak sólo pueden llegar a través del kayak porque bueno es muy estrecho el lugar para que estén pasando las embarcaciones y además es muy lejos de donde te dejan como para llegar nadando así que la mejor opción kayak sale quito va a ser difícil pues grabarles obviamente dándole al remo en el kayak les mostraré lo que pueda estamos listos ok aquí voy montaditos nos fuimos señor me está jalando un poquito miren la vista bueno los dejó mientras que yo le doy aquí al kayak ok conseguí un modo de poner la cámara por lo menos para que me vean dándole al kayak la verdad es que es bastante fácil porque no hay corriente aquí la verdad se hace súper fácil aunque solo está súper bien guau que impresionante el sitio está muy muy bonito ya les voy a mostrar guau miren esto que hermoso está el lugar increíble ahora sí chicos estamos oficialmente dentro de la gran laguna como es conocido todo este lugar es un poco hondo de allá hacia acá por eso tuvimos que alquilar estos kayak decidimos que fuese uno por persona para hacerlo un poco más divertido nos vamos a entrar en este momento como tal al centro de la big lagoon y es la única forma de venir como les digo porque los barcos son muy muy grandes y aquí no hay ni medio metro ni siquiera así que vamos ya estamos adentrándonos más aquí pero es que yo les quería mostrar esto miren la razón del por qué los barcos no se meten porque el agua está a escasos no sé 30 centímetros 40 centímetros no hay más que eso acá se ve que la marea llega un poquito más alta pero en este momento está muy muy bajita impresionante la verdad me dio en el pie me hizo así otra pero que hay aquí o sea hay algo por ahí picando no sé de ser el sabor latino la big lagoon es porque es una gran laguna que se hace aquí pero es agua de mar obviamente pero fíjense que aquí ya crece toda esta parte aquí espectacular la gente pues va dejando sus calles aquí hay quienes entran como tal con el kayak hasta allá pero yo quise como disfrutar y bañar un ratito por aquí miren las vistas que se tienen el agua calientita cielos despejados bueno ustedes van a tener el privilegio de llegar hasta allá porque yo no me voy a llegar con el kayak hasta ya lejos para eso hemos traído a apolo 3 que les van a hacer esas imágenes y se van a ver espectaculares así que vayan con ellas angie ya se nos unió dejó sus calles por ahí estacionados ya lo estacionamos que tal como hay que estar pendiente con los calles porque son demasiados y son impredecibles a veces uno no los controla muy bien si la verdad que sí miren la verdad es que el sitio está espectacular o sea por eso les decimos que tienen que ahorrar bien su tiempo porque tienen que conocer la mayoría posible si la verdad que sí y yo este tour bueno hay varios el a el b el c hay diferentes lugares porque son mil y tanto de islas que tiene que conforman el archipiélago de palaguá así que me arrepiento de no haber utilizado el día de ayer pero realmente lo que quisimos fue como descansar el día de ayer para hoy estar al 100 y estamos al 100 porque al amor si hubiésemos hecho un tour ayer y después otro tour hoy como que íbamos a estar cansados en uno u otro pero sí que es cierto que el tour por lo que yo estuve investigando es él como el favorito porque tienen los mejores spots de fotos el mejor lugar o sea ese se los recomiendo tomen en cuenta lo que están viendo acá y bueno ustedes decidan que tour tomar yo me voy a zambullir allí permiso adelante amigos bueno ya llegamos aquí a la parte de la laguna de la big lagoon miren eso qué hermoso precioso vamos a estar un ratito más aquí miren yo me acosté un rato contemplando pues el sol no sé si se está viendo algo o no porque el sol me está pegando miren eso época de monzones época de ciclones de tifones y nosotros hemos tenido una suerte amigos increíble agradecemos muchísimo pero tenemos que ir a nuestro siguiente punto y eso lo van a ver ahora y cuando crees que no puede ser más bonito llegas a este lugar sin palabras miren llegamos a asimizo island pues aquí vamos a pasar un ratito más tenemos una pequeña playa ya podemos tomar un lunch creo que nos dijeron y podemos hacer el nork el aquí también así que bueno ese es el plan ahora miren lo cristalina es agua y en filipino se dice hipon 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 chicken en filipino manok 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 y es ok and this one pork we call it in filipino carnen baboy carnen baboy carnen baboy miren voy en cerdo pollo y camarones que tal miren unas fruticas miren qué bonito el detallazo acá una rica comida en tagalog mesa se dice mesa mesa miren arroz en filipino canen isda fish fish en filipino isda este tour la verdad que está muy muy completo esta comidita muy rica bien proporcionada bien variada está muy muy bien además poder comer aquí es todo un privilegio amigos y así luce mi plato miren me serví de todo pollito cochinito camaroncito y arroz ahora el pescadito ya voy a probar un poquito y de las frutas a ver si raúl me deja miren si nos ponemos a sacar cuenta de todo lo que este tour está representado nada más con la comida vale mucho la pena bien publicidad no paga para nada sólo estoy dando mis opiniones mi experiencia buen provecho vamos a comer y luego a snorkelear un rato bueno amigos y llegó el momento de zambullir nos hacer un poquito de snorkel a ver qué vemos en estas aguas filipinas a diferencia de otras que hemos visitado afuera ah 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 amigos sólo les puedo decir que esta experiencia haciendo snorkel aquí en filipinas creo que ha sido una de las mejores que hemos tenido por la cantidad de peces increíbles que hemos visto de todos los colores nos pasaban por todos lados sí que hemos estado en lugares donde hemos visto peces bonitos pero no en gran cantidad aquí lo impresionante es que están por todos lados que te vuelves loco queriendo grabar todo y no puedes impresionante impresionante vimos peces alucinantes coloridos de los que ven las peceras así costosas bueno de verdad súper recomendado hacer este tour por esta experiencia si les gusta hacer snorkel creo que es uno de los mejores lugares para hacerlo si vienen a filipinas además de contar con impresionantes vistas como estas vean esto que locura aquí tenemos una pequeña playa donde también pueden tomar alguna bebida simplemente admirar esta belleza también que espectáculo de sitio bueno me vine a la playa para ver un poquito de los alrededores es una playa bastante pequeña como pueden ver pero con unas vistas alucinantes de ensueño tenemos aquí algunos troncos para sentarnos pero algo me dio curiosidad algo que dice jake smoking area o sea hay un área para fumar aquí en la playa si te quieres venir a fumar es en esta esquinita ok la playa está bastante limpia bastante cuidada se ve que la acomodan pero miren qué espectáculo acercarse en las paredes guau alucinante cada rinconcito miren como lo arrastrilla para que se vea súper limpio hay unos baños acá por si necesitan y tenemos algunos chicos aquí vendiendo bebidas sopas baruchan snack tiene aquí coco así que van a poder disfrutar de esas comodidades también y pues gente bañándose un ratito aquí sí que no hay mucha gente ya como que los tours avanzado o no se paran mucho aquí nosotros comimos dentro del barco pero aquí hay gente que pues les sirven acá tienen ostras pescado y comen aquí está súper cool miren qué bonita esta parte precioso realmente precioso miren aquí está el nombre de la playa por cierto chimisú island es una de las paradas del tour para que lo tengan en cuenta miren si ustedes tienen pensado venir a asia y quieren conocer playas increíbles yo creo que filipinas debería estar en su lista o por lo menos tomarla en consideración porque está de locura o sea increíble y además nada nada costoso no sé otros lugares de asia que tengan playas también espectaculares qué tal estarán de los precios pero comparado con otros destinos este sin duda alguna lo veo bastante accesible bueno comienzan a llegar los náufragos qué tal eso de muerte lenta verdad a ver les tengo una noticia eso que estábamos hace rato tomando como lugar para hacer snorkel pues no es ni siquiera el área como tal del paseo para hacer snorkel porque acabamos de llegar ahorita es esta de aquí o sea no me quiere imaginar cómo se ve aquí a comparación de si ya ya se ve increíble o sea tienen que ver es gabriel está como loco miren todo el poco de peces que hay dios ay todos estamos fallos de batería malo podemos grabar esto ahora Te estoy viendo, amor. Es increíble. ¡Puro diablo! Amigos, por un momento pues sentí lo que debe de sentir Poseidón o lo que debe de sentir Aquaman controlando los peces. Es increíble, ¿ok? Nunca había tenido esa experiencia de que me rodearan, de que tuviese rozándome los peces. Pero, o sea, increíble. O sea, están por todos lados. Alrededor de mí a menos de 5 centímetros, 2 centímetros, hasta llegaba a sentir que me rozaban. O sea, increíble. Cuando pensé que aquella parte era lo más increíble, no. Había la área particular para hacer snorkel y vaya que, o sea, es lo que necesitábamos. Y después de la experiencia más alucinante que he tenido en mi vida bajo del agua, les puedo decir que va a ser inolvidable tener ese poco de peces rodeándome. La verdad es que no me lo esperaba. Parece que los peces estuviesen entrenados. La verdad es que fue una experiencia única. Amigos, hemos llegado a nuestra última parada, Secret Lagoon. Bueno, la laguna es tan secreta que hay que llegar nadando porque las embarcaciones son tan grandes que no pueden atracar allá. Que tenemos que zambullirnos y llegar hacia allá. Ah, miren, llegamos como a la playita, ¿verdad? Venimos por allí. Y ahora hay que hacer esta fila para poder pasar a la Secret Lagoon. Porque de verdad que está escondida detrás de esta gran masa de roca. Y tienen que pasar uno por uno. ¿Qué tal? Ya no me espero a ver qué hay allá del otro lado. Hay unos chicos allí parados. El único acceso que hay para el lugar es por donde entramos allí. Y esto es la Secret Lagoon. Repleta de personas, amigos. Creo que hay un poco más de expectativa de lo que realmente es. O por lo menos que hay demasiada gente y el agua está muy turbia. Quizás en un momento está bien calmadito y se vea transparente. Pero no es el caso el día de hoy. Vamos a ver si ustedes son habilidosos y ven la tortuga que hay en esta área de roca. Es la cabeza de la tortuga. Comenten allí. Y por aquí se ve otro animal de este lado. ¿Y a dónde está? A ver si la pegan. Bueno, creo que además de la Secret Lagoon pueden disfrutar de estas maravillosas vistas también. Esta pequeña playa que está acá justo al llegar. Creo que me gusta más esto. Inclusive la Secret Lagoon. No sé qué dicen ustedes. Wow, qué bonito. Miren esto. Está precioso esto aquí. Miren esto. Un pequeño paraíso. Hasta que no lo ven. Con tus propios ojos no crees lo hermoso que es. Espectacular, señores. Y con esta última parada pues el tour ha terminado. Vamos a regresar entonces al puerto desde donde partimos. Vamos a dar una vueltita quizás por allí por ese pueblo del Nido. y luego regresar a nuestro hospedaje para descansar después de un día largo. Sí, señor. Amigos, acabo de ver a Nemo en persona. Miren que sí creen lagoon nada. Lo más maravilloso que hemos visto ha sido a Nemo en persona. Y como sale en la película defendiendo su hogar, peleando. Es pelión el pececito. Es increíble. O sea, tú estás allí y el bicho te está buscando como que qué pasa. ¿Qué pasa? Salte de aquí que es mi casa. Salte de aquí que es mi casa. Bueno, lo vamos a dejar en paz. Nos vamos. Vamos a regresar. Se cumplió la aventura, amigos. Hemos llegado de regreso al embarcadero aquí en el pueblo del Nido. Vamos a ver qué podemos hacer más por acá. Bueno, aquí ya están haciendo algunas construcciones como podemos ver justo allí. Hay sitios para comer. Hay gente vendiendo cositas. Pullares, pulseras. Hay bares. Miren esto. Y la calle principal a la que nosotros accedimos al muelle, que es esta de acá. Tenemos que buscar, eso sí, un cajero. Porque necesitamos pagar unas cosas en efectivo en el hospedaje. Que por cierto, tienen que tener en cuenta que donde estamos hospedándonos no aceptan efectivo. Y en la mayoría de los sitios no aceptan tarjeta tampoco. Así que siempre tienen que tener efectivo. Vamos a buscar un ATM a ver qué conseguimos. Compramos nuestro imán de Filipinas y nos vamos a ir por estas, las Bangkok. Ya nos dijeron que en la otra esquina a la derecha hay un cajero. Miren las motos que nos trajeron hacia acá. Vean cómo son. Estas no las habíamos visto en Manila. Vean que... Miren qué bonitas. Bien particulares. O sea, es una moto que transformaron prácticamente en un carro. Caben hasta tres personas de pasajeros. Contando con el chofer serían cuatro. Pero están siempre bien particulares y todas son similares. Miren eso. Qué cool. Bueno miren, aquí hay un lugar que prepara juguitos frescos de fruta. Miren, y súper bien. Miren, uno de banana, el pequeño de 16 onzas en 100. Y mira, y el de 220 onzas está en 130. Yo me pedí un mango con banana. La verdad es que los jugos están bastante económicos. Y... Uy, aquello que será. Miren, me pedí una crepe de Nutella y banana para complementar mi gran jugo de mango banana. Así que esto es lo que se va merendando. En los primeros videos de la serie de Filipinas les estuvimos comentando el hecho de que no utilizan cuchillos. Tanto es así amigos, que fíjense que la Nutella ya te la dan en cuadritos picaditas. La crepe, perdón. La crepe te la dan en cuadritos ya picados para que tú no tengas que utilizar ni cuchillos, ni para comerte una crepe. O sea, te dan palillos, miren. Para que puedas agarrarla y comértela. ¿Qué tal? Un paseíto por aquí. Fíjense que el pueblito es así, muy simple, muy sencillo. Tienen hospedajes de todo tipo. Hola. 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 La gente es muy cordial. Están haciendo varias construcciones. Hay algunos hospedajes que parecen tipo de ser en Tulum. Por ejemplo, este edificio lo están haciendo nuevo. Miren ese, por ejemplo. Está bien bonito. Las calles sí están un poco caóticas. Pero bueno, se ve que le están metiendo cada vez trabajo y de aquí a unos 5 años esto quizás va a ser totalmente diferente. Aquí a unos 5 o 10 años quizás va a ser algo así ya un estilo Tulum por allí. Si se van a hospedar en esta área lo bueno es que van a tener muchísimas opciones de qué comer, dónde comprar. Por ejemplo, miren esta bakery. Mmm, huele delicioso. Huele muy, muy bueno. Y van a tener muchas opciones tanto de comer como para venir a divertirse. Lo único es que, bueno, es como lo están viendo. Si quieren comparar esta zona con el lugar de hospedaje donde nosotros nos estamos quedando a unos 15 minutos en estas tricicletas. Pues tienen que ir a ver este video. Miren amigos, por casualidad si necesitan lavar ropa porque son de estos aventureros que se vienen con un poco equipaje. Tienen ahí una lavandería. Así que tienen esa opción también. Miren los negocitos aquí. Quincayas. Masajes también tienen para hacerse por acá. No, está muy, muy completo este lugar. Muy completo. Miren, tenemos farmacias también. Barber shop. Van a poder conseguir estos jugos por todos lados también. No, miren, el pueblo se ve bastante activo. Está bien chévere. Miren, aquí tienen la farmacia por si necesitan algo. Miren esos pollitos asados. A esto es lo que me refiero, amigos. Miren, están haciendo un hipermercado aquí. Esto pronto, amigos, se va a poner a valer mucho. Hay muchas construcciones. Después de dar una vueltita por acá, vamos a agarrar un taxi que nos lleve de vuelta a nuestro hospedaje. Bueno, 150. Ah, es que miren, ella va en el lado del asiento normal. Entren que caben 100. Y seguro que los locales se montarán más. Miren, aquí vamos 3, 4 y 5 con el señor conductor. Hasta el señor Pucci cabe aquí. Amigos, y hemos llegado. Sí, señor. Vamos caminando hacia nuestro hospedaje entonces. Miren, nos acabamos de hacer un masaje tan sabroso. Aquí, justamente en lo que pasa en el McDonald's, que van caminando hacia la playa y hacia el hospedaje. Un centro de masaje. Por eso se hizo de noche hasta este momento, miren, de Organia Spa. Hola, hola, hola. Miren, aquí está el equipo de chicas y chicos. Muy bueno, de verdad. Diga hola en Tagalog. ¿Cómo está? Muchas gracias de Organia Spa. Gracias. Bueno, y ahora sí, vamos camino nuevamente hacia nuestro hospedaje. Nuestra última noche para descansar un ratito. Amigos, qué belleza se ve. Ahorita que no hay contaminación lumínica aquí de este lado. Uy, miren el cielo aquí arriba. Hay casi nubes. Sí, sí. Con todas las estrellas. Lástima que con la cámara no se logra captar, pero sí que la tormenta que está ahí enfrente se ve algo. Ey, miren este sitio qué bonito. Son los otros hospedajes que están de camino al nuestro y está bien bonito el ambiente. Miren qué hermoso lugar. De noche se ve increíble. Miren esto. Amigos, buenos días. ¿Cómo amanecen? Nosotros ya en nuestro último día aquí en la isla de Palaguán vamos ahorita a desayunar, tomar un rico desayuno. Yo acabo de llegar de hacer ejercicio. La verdad es que ha estado increíble esta visita. Ayer la pasamos fenomenal. Llegamos súper agotados. Descansamos, dormimos, ni siquiera cenamos. Así que bueno, estamos muertos de amor. Miren cómo amaneció este lugar aquí, que van a ver a detalle en el próximo video además. Pero bueno, vamos a ver qué nos tienen de desayuno. Porque bueno, hoy tenemos que recoger las cosas y prepararnos porque se viene próximamente otro viaje. Otro viaje a un país increíble. Miren, aquí está el desayunito. Te ponen té, te ponen mezcafé, así auto, así instantáneo. Tienes por aquí este de caramelo. Hay varios, miren. Tienen estos que son de chocolate. Por si quieren prepararse un rico chocolate, tenemos agua caliente por acá. Tenemos también esto, azúquita. Y ha llegado el desayuno. Me pedí unos pancakes con jamón. Me trajeron patilla y un revoltillo de huevo. Así que esto va a ser lo que desayune. Bueno amigos, y maleta ya lista. Morral ya listo. Cerramos, hacemos check out y nos vamos al aeropuerto. Bueno amigos, ya nosotros estamos listos por el día de hoy. Yo espero que se hayan disfrutado este video. Porque la verdad es que estuvimos descubriendo el paraíso aquí en Filipinas. En la isla de Palaguan. La verdad es que teníamos que venir aquí y conocer este lugar. No podíamos desaprovechar la oportunidad. Sé que muchos de ustedes ahora al ver este video querrán vivir la experiencia. Y miren, se los recomiendo al 100%. Tengan a Filipinas en sus destinos turísticos. Porque la verdad se la van a pasar bien. La gente es increíble. Los hospedajes no están nada costosos. O sea, la vida aquí en Filipinas no es muy costosa. Para uno el turista tampoco le resulta muy complicado. Lo que sí les recomiendo es siempre tener efectivo. Porque en la mayoría de los lugares no pasan tarjeta. Yo creo que es por el tema de ahorrarse algo por allí. Pero ténganlo en cuenta. Tengan efectivo. De resto yo quisiera saber en los comentarios. Qué fue lo que más les gustó de estos paseos que estuvimos haciendo. Y de este lugar. ¿Vendrían? ¿No vendrían? ¿Ya conocían este paraíso en Filipinas? Quiero saberlo en los comentarios. Para allí puedes saber sus opiniones. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones. Para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También les recuerdo que me pueden seguir por mi cuenta de Instagram. Ahí estoy súper activo en el preciso momento en que nos encontramos en los lugares. Allí me van a tener justo antes de ver estos videos por YouTube. Y amigos sin más que agregar. Desde aquí. Desde la isla de Palagüen en Filipinas. Me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere. Hasta aquí. ¡A ver el video!